¿Cuándo se incorpora en la Fuerza armas no letales? ¿Cuándo se incorpora en nuestras autoridades, tanto el Ministro como nuestra Jefa de Policía, dentro de 45 días aproximadamente, ya estarían en funciones? En ciertos protocolos y demás de utilización, ¿qué nos podés contar? ¿Cuánto tienen que instruir ustedes para utilizar estos elementos? Está establecido un plazo, digamos, una capacitación de 3 jornadas, 3 días, para nuestros efectivos. Nuestros efectivos ya cuentan con una manipulación de armas, ya están formados en manipulación de armas, como lo ven son armas no letales, tienen las mismas características de un arma de fuego, por eso facilita la capacitación de nuestros efectivos. Se incorporan solamente los conocimientos técnicos, mecánicos del arma, cómo funcionan, las distancias, los efectos que produce y en qué momento utilizarla ajustada a nuestro protocolo y el marco legal vigente. Le pregunto al comisario Pereira, no sé, pregunta de rigor, ¿cómo hacer si hay en un lugar concurrido, bueno, si individualiza alguien que, bueno, ha cometido algún ilícito, cuando se dispara ese gas pimienta, ¿puede involucrar quien está cerca de la persona o va solamente, afecta solo al que es en este caso alcanzado? Seguramente va a afectar a los que están alrededor, por eso su utilización debe ser planificada, como bien dijo Agustín, de acuerdo a los protocolos con los que cuenta la policía, es ubicar o crear el escenario adecuado para poder utilizar esta herramienta. ¿Consideran que es un avance en términos de combatir la inseguridad a este tipo de elementos? Justamente es una herramienta más con la que va a contar el personal para poder trabajar o brindar una mejor respuesta.